En fin, queríamos denunciar que tanto Rafael como Cuyo están aplicando y van a seguir aplicando los votos sociales. No queremos que nadie se piense que estos recortes no se van a dar o que se van a subsanar, sino que la gente tiene que tener conciencia de que tiene que salir a la calle, de que lo tiene que reivindicar continuamente porque los recortes se están dando y se van a seguir dando. En concreto queríamos denunciar que con el tema que nos ocupa, que es el más cercano y que es el que ocupa la Comunidad Autónoma del País Vasco, con el tema de la RGI, que es la ayuda asociada por excelencia que se da aquí, pues bueno, vemos que viene una nueva oleada de recortes y que ya queríamos subrayar tres que nos han parecido especialmente dolorosos y sangrintos que dan como, bueno, pues a la gente que tiene un trabajo en precario, que hoy en día, pues que casi el poco trabajo que hay es prácticamente en precario, pues actualmente la RGI se utiliza en buena medida para paliar esa escase de sueldo, entonces te complementan un poco para intentar llegar hacia unos sueldos dignos. Eso parece que es mucho dinero que se va por esa vía y lo van a querer recortar y van a aplicarle el rasero de que una persona que van trabajando por un miserable sueldo, pues le van a quitar ese incremento del sueldo por tal de tres años. También queríamos decir que, bueno, que a pesar de lo que diga, de lo que se suele escuchar en la calle, que bueno, que los inmigrantes cobran y no sé qué, pues bueno, a los pocos inmigrantes que la cobren también se los van a cargar porque a partir de ahora van a esperar el momento que esta gente venida del extranjero, pues pase a revisar o a renovar sus papeles para en el momento en que los tengan renovando pues pedirles exactamente esos mismos papeles para poder pedir las ayudas y claro, como los van a tener renovando, pues automáticamente se los van también a cargar, los van a quitar de circulación. Y luego también había un caso bastante fragante también que era el de las personas que, bueno, que hoy en día, dadas las terribles necesidades que hay, un montón de gente que no tiene recursos y que al no tener recursos tampoco tiene vivienda y que hoy en día, pues igual están empadronados en locales de Cáritas o en las reglas municipales, pues resulta que también les van a pedir un empadronamiento, digamos, entre comillas, habitual de una vivienda en propiedad o promesión de alquiler que evidentemente no tiene opción a recibir y que por lo tanto esas personas que ya por sí mismas no es que estén en riesgo de exclusión, sino que están en riesgo de medicidad, pues también les van a quitar la ayuda.